Saludos amigos de Música Talento S. Les traemos lo mejor de la información del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Pero antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, y activar la campanita de notificaciones. Andreina Bravo celebra el éxito de Bandolera. El alcance de reproducciones del videoclip de Andreina Bravo, es asombroso, su público no dudó en darle clic y convertirlo en tendencia. Y es así que la Bandolera del Ecuador, aparte de celebrar por el logro alcanzado, agradece a sus fans por el apoyo recibido. Buenas tardes, espero que tengan un fin de semana increíble, y yo estoy celebrando porque el día de hoy es un día maravilloso, ya que en menos de 24 horas Bandolera tuvo más de 150 mil reproducciones, así que un brindis. Si les gustó nuestro contenido, los invitamos a dejar sus comentarios.